Ejemplo, un mercado en las Fondieras Están construyendo en la casa de los dominicanos Hay bastantes violaciones de derechos humanos Cuando es importante, muchas cosas malas hay violaciones de derechos humanos Los haitianos son víctimas y también ciertos dominicanos Es uno de los puntos de las organizaciones dominicanas En la misma isla Para combatir la misma reflexión A veces, a través de la red, ya nos succéden Hicimos muchas actividades grandes y binacionales Hicimos también sensibilización a propos de derechos de los comerciantes en la Fondiera Hicimos también muchos encuentros con las autoridades locales de los dos países Y a veces el resultado de esto es encuentros, hay encuentros nacionales de los dos pueblos Compartiendo muchas cosas que observamos en la Fondiera Y también las instituciones que trabajan en la Fondiera Y también las instituciones que trabajan en esa problemática Es un respecto de todos los presidentes de la Fondiera Es un resultado de la Fondiera Y loHicimos Si no, la idea es la fuertera. Y sobre todas las fuertes hay la IDU. La IDU. La IDU es la palabra dominicana. ¿Qué es la IDU? ¿Qué es la IDU? La Edo es una policía o militares para la guerra. ¡Edo! 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 ¿Sus todas las fronteras que hay una nacionalidad, hay una limitación en el marco? Hay ciudadanos y muchos colegas. Hay ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos. La región de Rondos se llama Asunz. Los ciudadanos se encuentran con toda autoridad que hagan la República Dominicana. ¡Va! Los ciudadanos se encuentran con toda autoridad que la República Dominicana se encuentran con los ciudadanos de la República Dominicana. ¡Ah! Los ciudadanos se encuentran con la República Dominicana para robar dinero y muchas cosas de los haitianos. ¡Edo! Los ciudadanos se encuentran con la República Dominicana. ¡Edo! Los ciudadanos se encuentran con la República Dominicana. ¡Edo! Los ciudadanos se encuentran con la República Dominicana. ¡Edo! Los ciudadanos se encuentran con la República Dominicana. que trabajan en pila en 2020. La solidaridad de la Fonteriza es un gran gran que trabaja en ese papel. Gan en el sitio de la plataforma de vida que nos presentan en el sector de la Fonteriza que trabajan en pila sobre las cuestiones problemáticas de la forma de la vida que ganan sobre la frontera. En las ciudades de la plataforma de vida también que trabaja en la gente de la Fonteriza. En todas las razones de la Fonteriza, nos presentan en la Fonteriza. En todas las razones de la Fonteriza y a las compañeras de la Fonteriza que están aquí presentes. En la Fonteriza, hay una solidaridad fortaleza que nos presentan en la Fonteriza. En la Fonteriza, hay un compañero que trabaja en pila. El sancionó a los padres que están aquí presentes. Hay un compañero que trabaja en pila. ¿Verdad? El encuentro, eventos que hacemos, no hay resultado. Y sí...